Bien, estamos en el norte de la ciudad, en el barrio Pránsito, sobre calle Larguía, a 7500. En la madrugada de hoy rompieron un portón, o el candado de un portón, forzaron una puerta y le robaron a nuestra familia. Laura, gracias por estos minutos, buen día, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó, saben cómo era fue, buen día. Sí, o las 5 de la mañana más o menos. Bueno, mi hija duerme arriba y escuchó un ruido y, no sé, como que no se animó a bajar. Y ve que estaba la luz prendida. Y bajó y vio que estaba en la puerta, que da la cochera. Y, bueno, se habían llevado varias cosas. ¿Qué se llevaron? Sí, una cafetera, una agujereadora, secarropa, garrafa. Más o menos lo que fueron agarrando el paso. 5 de la mañana se venía a hacer toda la tormenta. Y debe ser que, qué sé yo, que les gustó cuando llovía, no sé. O vieron que aprovechaban a las 5, que no había nadie afuera. Claro, eso debe ser eso, que a las 5 de la mañana hay poca gente y con un día tormentoso, mucho menos, ¿no? Sí, sí, está bien, roban a cualquier hora. Pero, bueno, a las 5 no anda nadie y menos un día como hoy. ¿No es tan fácil llegar, porque tuvimos que ver un candado, entrar por el portón de la cochera, después forzar una puerta? Sí, sí, yo no escuché nada. Al estar con el ventilador, no escuchamos nada. Pero bueno, forzaron, se ve, han hecho algún ruido, sí. ¿No alcanzó a ver, turista? No, no, no. Cuando bajó, se animó a bajar, ya no había, ya no había nadie, digamos. ¿Escuchó algún ruido de una moto, un auto, algo que...? No, no, escuchó ruido de... ¿Con secarropas, elementos grandes? Sí, sí, han andado con moto, auto, pero no, ella escuchó como tarros, como algo que movían. No, 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 vehículo no. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Otro relato más. Laura, en este caso, barrio... Colo, perdón, ¿me podés dar con Laura un segundo? Sí, sí, sí. Porque ayer contábamos el caso de un vecino que se despertó con ladrones dentro de la casa, que forcejeó, que lo hirieron en el cuello, que se fue al hospital, y que cuando se enteraron de que estaban en el hospital, los ladrones volvieron a la casa. Laura, ¿cómo te vas? José Curioto te saluda. Gracias por recibirnos. Hola, buen día, José. ¿Cómo andás? No, por favor. ¿Vos sabés que yo te escuchaba...? Acostumbrada, no bien, acostumbrada. Bueno, es que eso te iba a decir. Además de escucharte, te estamos viendo, y te veo tranquila. Yo digo, y ahora cuando... No, no, no estoy tranquila, pero bueno, qué sé yo. Estuvieron ahí... A lo mejor lo que hace un par de horas, como que no caí todavía. Claro, porque... Pero doy gracias a Dios que nos subieron donde mi hija duerme. Exacto, ¿no? Estuvieron ahí, sentí que estuvieron dentro de tu casa. Sí, sí. Eso es lo que ahora me preocupa, digamos. Por eso llamé al novio de mi hija que nos pongan un fierro para asegurarla a la puerta. Pero ya tenés candado. Ya rompieron lo que tenías. Y a ver, ¿qué le vas a poner a la puerta? Sí, no sé. Qué sé yo. Estamos viendo tu casa, tenés la puerta, tenés candado, tenés unas rejas delante, tenés rejas en las ventanas. Igual eligieron, supongo, al azar una casa, dijeron, vamos a forzar hasta entrar, ¿no? Cinco y media de la mañana, cinco de la mañana. Sí, sí, sí. No sé si al azar o saben, porque prendieron la luz, como que sabían dónde estaba la luz. ¿Prendieron la luz? Sí, sí. Es un cuartito al lado de la cocina. Increíble. Así que sabían, no es que se ve la tecla para prenderse, como que sabían dónde estaba la luz. Ahora, Laura, ¿tuviste gente trabajando en tu casa últimamente? No, no, pero yo siempre desconfío de los que me cortan el pasto. Bueno, que uno nunca sabe, ¿no? Sí. Pero que ya se hayan atrevido a encender la luz, entrar a la madrugada y prender la luz para robar, ¿qué te llevaron? Recién decía, ¿un secarropa puede ser? Sí, una garrafa, esas estufitas, esas cuadras, tenía enganchadas a esos calentadores, a nafe, una cosa así. Sí, sí, sí. Y sí, la agujería, lo que fueron viendo, una cafetera, lo que estaba a mano. Y cuando escucharon el sonido de que tu hija bajaba, ahí es cuando escaparon. Digo yo que ha sido en ese momento que se fueron. Ella ha hecho ruido al bajar y, bueno. Se asustaron. Apagaron la luz, cerraron la puerta, la dejaron prendida. Sí, la dejaron prendida. Es de locos, si uno le pone un poco de onda, es de locos. Bueno, estaban tu hija y vos solas. Yo duermo en otra pieza. Claro. Claro. Pero bueno, pero ahora aseguré la puerta, le puse unos fierros, porque, qué sé yo, ellos sí vuelven. Ese es mi miedo. Claro, claro. Sí, sí, viste que sentís cuando te entraron a tu casa, es como que te sentís vulnerado después, ¿no? No te sentís seguro en el lugar que debería ser el lugar más seguro del mundo, que es tu casa. Sí, sí. Tu casa. Así estamos. Laura, un beso grande. Lamentamos mucho lo que te pasó. Gracias por recibirnos. Y bueno, y por suerte, un secarropa, dos o tres cosas. No, sí, bueno, el día de mañana, qué sé yo, pero gracias a Dios que no nos pasó nada. Bueno, bueno, cualquier cosa que necesites, acá estamos. Un beso grande. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos, este, colo a Laura de Baro Transporte. No, vos sabés que pedí hablar con ella porque lo notaba como tranquila y, bueno, viste, volvés a tu casa. Yo no sé si alguna vez entraron a tu casa ladrones, pero es una sensación horrible. A mí me pasó hace muchos años, es horrible, es horrible saber que ahí estuvieron. ¿Vos sabés? Sí, sí, a mí también me pasó. ¿Te pasó? Sí, 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 a mí me pasó y la verdad que es preocupante, porque te queda una secuela psicológica. Viste, te queda... Que vos escuchás un ruido y ya te alertás y empezaba, bueno, yo hablaba con Jessica y me decía, ¿escuchaste ese ruido? No, pero vamos a decir un dato. Yo una vez, y siempre lo cuento, digo yo, qué locura, ¿no? A lo que te lleva. Yo una vez salí con un cuchillo al patio y yo digo, ¿y si tengo que enfrentarme con el ladrón, qué hago? ¿Me animaré a herirlo? Sí. ¿A atacarlo? Sí, viste que a mí me pasó lo mismo, agarré un cuchillo... Y después vos lo pensás en frío y decís, no, 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 a veces que te lleva todo esto de ojo, te lleva todo esto, es horrible, es horrible. Vos sabés que a mí me impresionó José Colo, porque a las 5 y 55 de la mañana Laura nos mandó un mensaje a la radio que decía, buen día, nos entraron a robar, nada más. Y me sorprendió, digamos, cómo acudió a la policía, porque justo enseguida le respondimos, le preguntamos y dice, bueno, ahora estoy con la policía, pero esa sensación de no saber a quién acudir, ¿no? Ante esta inseguridad que, bueno, ya forma parte de nuestra vida, de nuestra normalidad, de nuestra cotidianeidad, y bueno, tener que acudir a un medio como para que también se visibilice y de alguna u otra manera, bueno, podamos resolver la... Sí, y el caso de ayer fue increíble, ¿no? De Almodóvar, de que entren a una casa, de que la víctima herida en el cuello vaya al Cuyen, cuente en la radio que lo habían asaltado de cuando escuchan, escuchan en aire que la casa estaba vacía, volvieron a robar, a terminar el robo que habían iniciado. Literalmente, parece de ficción. Y a lo que hace referencia a Cialdín, que lamentablemente, antes de llamar a la ambulancia, o antes de llamar a la policía, nos llamaban a nosotros. Y por ahí uno dice, bueno, se ve que estamos haciendo algo bien, y a la vez decimos, qué mal que estamos. ¿Qué mal que estamos? Porque no encuentran respuestas en el Estado. Y eso es lo que preocupa. Al no encontrar una respuesta por parte del Estado, acuden, en este caso, a un medio de comunicación, para que se visibilice, o para que se actúe rápido, para lo que quieran. Pero es triste que llamen primero a la radio, antes de llamar a la policía o a la ambulancia. Aquí me está escribiendo el oyente del 670, y dice, en Francia, entre Tucumán y La Rioja, también hay una puerta forzada, totalmente rota, se ve que entraron, yo la vi a las 4 de la mañana. O sea que pasó por ahí y vio una vivienda con una puerta forzada y rota, y lo primero que pensó, deben haber entrado. Colo, bueno, gracias. Reiteramos, por favor, ¿era Crespo al 3500, donde estaba el árbol caído? Crespo al 3500, donde estaba el árbol caído, exactamente. Reitero porque... Entre Avenida Freire y Doctor Zavall. Lo reiteramos porque, bueno, quizás ya fuera gente en la municipalidad, no lo sé, hace un rato lo contamos, pero para que los oyentes lo sepan, para que no circunen por ahí, porque se van a ver obligados a volver contramano, casi 100 metros, 80 metros, lo cual genera una situación de mucho...